El otro día me contactaron para hablar de la importancia de la marca personal para el periodista, para un estudio académico que están realizando, acerca de si la marca personal es importante para los periodistas y utilizarla como una posible salida laboral. Dado que, como todos sabemos, es un sector, es una profesión que está atravesando una grave crisis de recolocación o reiseño. Cuando hablamos de cómo se crea una marca personal, realmente la marca personal la crea el contenido, por lo que creo que la marca personal ya existe. Cada día, a día de hoy, tú puedes ir y quieres buscar algo sobre cualquier persona, en este caso un periodista, y me voy a ir a Google y la voy a buscar, y va a aparecer información sobre él, y probablemente en muchos casos esa información ni ha hecho que aparezca ahí, sino fotos, imágenes, noticias. El problema es que si no trabajas tu marca personal de una manera proactiva, lo que suele suceder es que se te está creando de la manera que tú no quieres o que no te interesa para tu profesión. Por ello, es muy importante ser proactivo en todo ello, con el objetivo de construirla hacia la dirección que tú quieres que sea construida. El disponer de una potente marca profesional indudablemente supone nuevas oportunidades de trabajo. Ya sea porque quieres buscar trabajo en algún medio de comunicación, o porque por ti mismo quieres trabajar como freelance, o crear tu propio canal, tu propio trabajo, pero la marca personal te va a ayudar a ser más visible, lo que supone tener un mayor alcance y estar delante de las personas que te pueden contratar, pueden contratar tu trabajo. Y además, en unos momentos tan complicados como estamos viviendo, donde la oferta y la demanda están pues muy desequilibradas con más razones cuando la tienes que trabajar súper fuerte para aparecer primero, ¿no? Esto es al final como, dejar de hacer la comparación, pero en este momento la marca personal es un producto, eres un producto y quieres que te encuentren antes que a otros productos. Cuando tú quieres buscar un producto o quieres buscar algo, tú te vas a Google y le preguntas, y los que aparecen primero son los que se llevan más visitas y más posibilidades de que lo compren. En este caso, tú quieres que te compren, por lo tanto tienes que ser de los primeros en los que aparezca. En general yo creo que no se hace un buen uso de la marca personal, o mejor dicho, no se infrautiliza, ¿no? Se puede utilizar muchísimo, muchísimo más de lo que se está utilizando actualmente. Por lo que es cierto que un periodista puede estar generando contenido para algún medio, para la empresa, para la que trabaje, pero paralelmente debe generar contenido para sí mismo, para su marca, para construirlo, a través de todos los canales posibles, es decir, y reutiliza ese contenido para un blog, para vídeos. Los vídeos es algo que yo sigo insistiendo y soy súper pesado con esto. Apuesta por los vídeos, porque los vídeos van a ser lo que cada vez marquen más la diferencia. Y probablemente el trabajo que hagas hoy no tenga resultado hoy. Esto sí lo quiero dejar claro. Tenga resultado en los próximos años, pero tienes que empezar a construirlo hoy. Otra de las preguntas que pueden aparecer es, bueno, ¿pero realmente deben ser solo contenidos profesionales o debo tocar algo del tema personal? Bueno, yo creo que meter algo personal en determinados momentos siempre está bien, ¿no? Porque al final humaniza tu marca como profesional, es decir, permite compartir cuáles son tus gustos o aquello, más allá solamente de lo puro profesional, y creo que permite conectar mejor con las personas y con la gente a la que te quieres dirigir. ¿Quieres trabajar tu marca personal, que yo te diría que empieces hoy como periodista? Te diría que te marcases como primer objetivo, no sé si a un año o dos años, pero que cuando busques tu nombre en Google, los 10 resultados primeros que aparecen, que son los resultados naturales, es decir, los que no se pagan, estén dominados por ti, por tus canales, ya sean canales propios, como puede ser si tienes un blog, como canales no directamente propios, como pueden ser tus redes sociales, pero el objetivo es que aparezcas tú el primero, el primero y en esos 10, en la primera página, recuérdalo, sé que esto puede variar en dificultad dependiendo el nombre, hay nombres que pueden ser más comunes, como por ejemplo Carlos García, que evidentemente lo dificulta, pero esto es un contexto que no podemos evitar, pero ese debe ser tu objetivo, por lo tanto, márcatelo, ¿cuánto te puede llevar esto? ¿Dos años? Vale, pero empieza hoy, importante, empieza trabajando poco a poco y márcate y sé constante en todo ello, no empieces con mucha fuerza y lo vayas dejando, hazte un calendario, oye, todos los días voy a hacer esto, 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 y sé constante, rutina, 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 y verás como en dos o tres años estoy seguro que te vas a acordar de este vídeo y vas a decir es verdad que la marca personal, el haberla trabajado durante este tiempo, me está ayudando a mi profesión.